suiza va a sacar sellos nft que te parece esto humberto yo me imagino que esto sería vendría siendo la versión 2.0 de los sellos normales no sea cómo funciona para qué sirven tienen alguna funcionalidad en el mundo físico si simplemente lo que hacen es cuando tú compras un sello normal te dan la versión nft o sea la versión en la en digital y esto básicamente yo creo que se han dado cuenta no que el mundo en este en tema de coleccionables es está ahí para quedarse y qué mejor idea porque al final es muy interesante porque la industria los sellos coleccionables movió mucho dinero en su en su día su momento claro y cuando ellos sacaban los sellos a nivel del precio que los acaban al mercado en uno raro quizá era un poco más caro que otro pero todas las ventas secundarias la empresa que emitía esos sellos no se llevaba nunca dinero yo creo que suiza se ha dado cuenta y esto lo hemos hablado en vídeos anteriores del incentivo que hay en entrar a hacer nfts que es oye y si a partir de ahora los sellos que sacamos tienen un nft asociado y si alguien lo quiere comprar o vender tendrá que vender el nft asociado para validarlo y de ahí nos llevaremos un ratio de recompensa un porcentaje de royalty no entonces podríamos aprovecharnos y capitalizarnos de toda la industria que puede surgir de coleccionismo de sellos en el mercado de segunda mano yo bueno lo que me parece más interesante acá es que imagínate si ya los países como tal están de alguna manera adoptando los nfts cómo se va a mover el resto del mercado a lo que son estas tendencias o sea cómo va a empezar todo cristo a empezar a implementar esta nueva tecnología eso me parece alucinante y al final hay una hay una frase muy interesante de del socio warren buff charly monger que es enséñame los incentivos y te diré cuál es el resultado y en el tema de nfts como dijimos el otro día cuando la gente ve que está moviendo tanto dinero hay un incentivo muy grande de todo el mundo entrar no en este tipo de tecnología si yo bueno quería hacerte una pregunta de este tema del movimiento tú que crees o sea que de alguna manera estamos llegando a un piso y de aquí en adelante se va va a seguir valorizándose o de alguna manera estamos como una especie de burbuja especulatoria y pues yo sé que la tecnología va a durar mucho tiempo pero de alguna manera los precios se estabilizarían no porque estoy viendo precios muy altos en cualquier tipo de colección y hay bueno hay mucho sonando eso muchas muchas gente muchos expertos económicos dicen que de hecho el mercado está muy especulativo en este instante 100% esto pasa con todos los mercados cuando empiezan al final sobre todo cuando es un mercado en el que parte la premisa es que tú en un futuro puedes revenderlo por más dinero no el el humano no no se comporta como nos pensamos es decir en el caso de por ejemplo que la gente en un país faltan casas para vivir lo que pasa es que hay muchos inversores que ponen mucho dinero de repente en crear más casas ahí no empezar a ver como un boom de construcción y no es que frenen justo cuando la oferta se equilibra con la demanda sino que siempre nos pasamos y luego nos pillamos los dedos y luego explota la burbuja no esto siempre es así esta naturaleza humana entonces esto mismo vamos a ver con el sector en este por eso nosotros desde aquí también damos muchos mensajes de cuidado de que fijémonos que no sólo un jpg cuando lo hablamos tú y yo para crearlo no pensamos en vamos a crear estrategias para ver cómo ganas dinero con el estís no te venimos a educar sobre el mundo en este y yo pensamos que el largo plazo existe pero por supuesto que van a ver cosas que se va están revendiendo por mucho más dinero y luego no van a valer lo que gente ha pagado ahora claro y aunque volviendo al tema de los sellos del coleccionismo más o menos tienes información de cuántos cuántos van a ser si tienen algún nivel de rareza total sí sí al final dicen que van a sacar de primeras 65 mil copias del diseño digital más común porque están aprendiendo a nivel de cómo crear colecciones en el sentido de hay 65 mil comunes y 50 de los más raros entonces esos 50 yo creo que tendrán una apreciación más grande pero al final yo creo que esto va va a crear un precedente no en el sentido de que bueno como tú decíamos muchas más cosas se van a digitalizar y no tienen por qué los nfc siempre ser súper caros o sea al final yo creo que podrás tener un nfc que solamente lo puedas comprar cuando estés en un país porque te lo geolocalice el móvil no y eso puede ser el nuevo souvenir por ejemplo no o sea pueden haber muchas ideas pero no tienen por qué revalorizarse todo a millones si el tema bueno el tema con la revalorización yo creo es que al ser los primeros proyectos o sea además de que tiene un algo histórico atado a ellos no porque el valor está en que bueno son los primeros proyectos esto tiene un valor de tal cual es por la demanda de la gente no ahorita como los proyectos en este son digamos en entre comillas porque hay muchos proyectos por ahí pero son algo nuevo son algo reducido pues la demanda de estas piezas aumenta muchísimo su valor es cierto total al final es una mezcla no una un poco de especulación un poco de que la gente está súper hypeada pero siempre es como oferta y demanda o sea ahora mismo mucha gente ha visto que se gana dinero y muchos quieren entrar en el sector y al final el mercado frenará ir a vale vale ya no queremos tantas tantas colecciones no eso es súper súper normal no bueno yo creo que lo interesante sería que no hubiéramos o sea que me imagino que pasará en algún momento no hubiéramos estos pesos esos estos precios tan elevados pero de alguna manera el mercado sea un mercado más sano ya que ya los proyectos se normalicen que ya tú puedas adquirir un en este y adquirir cierta ciertos beneficios a precios relativamente normales no que la economía y bueno yo creo que esto está interesante también porque él no sólo entran aquellas personas que tienen mucho dinero sino que pueden ir adoptando en este tipo es el mercado en general cuando claro al final al final eso va a pasar ahora mismo el tema los gas fees están súper locos pero a tarde o temprano no sé tú comprarás un ticket para ir a un evento y eso será un en este y no tendrá por qué costar luego millones bueno depende depende si el evento es es muy brutal costará millones pero serás tú el que ganes habiéndolo pagado por lo que costaba la entrada a un evento normal y corriente bueno al final yo creo que terminará siendo como todo no habrá en este proyectos que son digamos para un mercado normal y hay otros que seguirán manteniendo la estos precios elevados porque al ser tan poco bueno siempre hay un mercado de lujo eso siempre va siempre va a estar ahí bueno y hemos llegado al final de otro día de no sólo un jpg y como siempre deciros que si nos estáis viendo en youtube tenemos un canal de instagram que es no sólo un jpg y si nos estáis viendo en instagram en youtube es no sólo un jpg así que suscríbete y nos vemos en el siguiente chao